Bueno, hablemos ahora de William Valdés. Este fue un tema la semana pasada y la historia continúa, ¿no? Resulta que este exconductor de Venga la Alegría da una entrevista a un podcast y en ese podcast él dice que no se llevaba bien con algunos integrantes de Venga en su momento cuando estaba el chef Mariano. Y que al chef Mariano, que ahora trabaja en hoy, le debe como esta mala fama y esta mala reputación de ser caprichoso, de ser divo, de ser insoportable y que tampoco se llevaba bien con Ricardo Casares, ¿no? Estas declaraciones que él, él, todito, él, este güerito, William Valdés, decidió dar en el podcast provocaron que se convirtiera en una nota y en un escándalo. Fueron a buscar al chef Mariano a las afueras de Televisa para preguntarle. A Ricardo no le han preguntado porque a Ricardo no lo encuentras así como a los de Televisa, no hay cámaras allá afuera de Azteca, ¿no? Igual y le voy a escribir a ver qué opina. No, ya es que me llevo bien con él. Sí. Le voy a preguntar su opinión, a ver qué dice el buen Richie. Y entonces resulta que William Valdés escribe esto. Ganaron, por fin lo consiguieron. Espero que sean felices. I'm out, I'm done, dice el buen William Valdés. Ajá. O sea, otra vez vuelve a decir en redes sociales que, pues, la prensa lo hará retirarse, lo hará tomar distancia porque, pues, se volvió polémico y escandaloso. Está de moda victimizarse en la farándula, ¿no? También. Bueno, todos. Este. La Guzmán. La Guzmán. La Guzmán de me pusieron el pie. La Guzmán de me pusieron el pie. Mallititito, los medios tienen la culpa. Sí. Todos. ¿En qué momento se van a ser responsables? ¿En qué momento van a crecer? Mira, ahí está. Ahí se lo dice el público. William Valdés dice, William, ¿cuándo te harás responsable? Le dice Javi. De lo que dices, hay formas de decir las cosas. Revisa lo que te respondió Mariano. Eso se llama madurez emocional. Estás en el hoyo, mijo. Luego, por acá le dicen, si no aguantas nada, no estás hecho por el medio. Ya fallaste muchas veces y otra cosa no sabes hacer. Entonces, mejor cálmate y tómalo con calma. Deja de hacer berrinche. Luego le dicen por acá, honestamente, no creo que sean ellos el problema. El problema eres tú por tóxico. ¿Por qué será que has andado de un lado a otro? Ya desde hace mucho no duras en ninguna compañía. Y bueno, pues ahí les empieza. Hasta la tía Flor. Ya ves que la tía Flor es como muy políticamente correcta, pero pues lo conoce. Trabajó con él y le dice en su canal de YouTube. Oye, como que te hace falta trabajar en ti. Te hace falta. Creo que tienes, creo que tienes que meterle chamba ahí de dejar de culpar a los demás y hacerte responsable de tus actos, de tus actitudes y de tus declaraciones. Pues es que fue el que lo dijo con Roberto Carlos. ¿Dónde están los medios? Ajá. O sea, los medios obviamente es algo público, lo vas a reproducir. Pues sí. Pero ¿quién lo dijo? Pues él. Y vas y lo dices en tono de reclamo, que además algo que ya había pasado, no estabas viviéndolo ahorita. Si no lo has superado, si no has superado, no volverte amigo de Ricardo Cazares o del chef Mariano, pues eso es una cosa que tú tendrás que resolver. Pero ahorita ya no te correspondía ni sacar la anécdota, porque siento que la anécdota la saca para hacerlos quedar mal. Ese es el asunto. Pero también para que hablemos de él, porque ¿cuánto tiempo tiene que volvió a México y dónde lo hemos visto? Un trabajito por aquí que estuvo, no sé, quedé invitado en Sale el Sol o algo así. Ah, una semana. Una semana y cositas así, pero pues a lo mejor ni le pagan, ni a lo mejor ni le han dado proyección, ni le han dado nada, porque pues no está a diario en un programa. Entonces debe estar bastante, pues como frustrado, ¿no? Por no tener un trabajo como lo tenía antes. Claro, por sus berrinches, por el nepotismo, por varias cosas. Está buscando llamar la atención, pero pues de la manera equivocada, porque se está haciendo odiar más. Aparte aquí lo hemos dicho y ejercicio de honestidad al 100%. Si él se sostuvo tanto tiempo en Venga la Alegría fue por el nepotismo. Es porque era muy cercano al equipo de trabajo Siurana-Sandres-Mester, ¿no? Pero no porque sus compañeros lo quisieran y tampoco era porque daba grandes resultados. Tampoco era el conductor que venga la alegría esperaba. Entonces más bien era porque venía con una recomendación así tremenda grande, ¿no? O sea, de que por eso se sostuvo. Pero lo tachaban todo el tiempo de hacer berrinches, de comportarse en mala manera, de no ser un buen compañero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hasta es responsable de tus actos. Definitivamente.